Música Y que se me vuelvan a espantar unos cuando hablamos del ateísmo Ay ya la regaste rayo, y ahora si nadie te va a ver Ay no mamen, de veras no mamen, con esas mamas de que si hablamos de que Dios no existe Ay no que horror que espanto, neta ya pónganse a leer wey, neta No puede ser, el otro día me peleé en twitter con un cabrón que es así de los pueblos originales Y que es muy indígena, no sé qué Y entonces publiqué un tweet sobre ateísmo, que decía que Dios no existe Es un poco chistoso, porque decía, que por qué yo me atrevía a decir que Dios no existía Porque pues bueno, no hay comprobación de su existencia, es intangible No te dicen, ahí está, como el oxígeno, nada más que el oxígeno si podemos comprobar que está Eso es que tú no lo ves pero lo estás respirando, si lo podemos comprobar científicamente Bueno, Dios no, no porque es muy chistoso un Dios que además este Bueno empieza la creación pero pues de pronto al tercer día crea que La tierra, el sol, como, hay cositas que no entendemos muy por ahí, muy raritas Esta onda del incesto entre un hombre y una mujer que se reproducen y tienen a toda la humanidad Y que se reproducen entre hermanos y todo eso está muy cabrón, la neta está muy enfermo También está muy enfermo que haya un pichoncito ahí que anda y que se haya echado a una mujer y que siga siendo virgen Y dicen en las redes sociales que pues bueno, ya se imaginarán el terror que era ver una parvada de palomas hace dos mil años Las chavas no podían ir solas por la calle porque no fuera a ver pichones Entonces bueno, el chiste es que este, en serio que pongo este tweet y este cabrón de los pueblos originales es No hables en contra de la fe, ay cabrón Si eres de los pueblos originales pues entonces dime que a Dios estás adorando A Tlalo, Caquetxalcóatl, Descatlipoca, ¿quién hijo? O sea ¿quién? ¿no? ¿a quién del mi clan? ¿qué onda? Pero venidme a decir que un pueblo original tiene que estar sometido y agachado al Dios que trajo a España No putas mamen, neta, o sea ya un poquito de cerebrito wey, neta, ya es ser muy bruto Entonces yo si les digo, ya si se espantan, pues que se espanten hijo Ya todos los ateos que están ahí en el closet, es hora de salir del closet No es posible que nosotros no estemos avanzando con estos temas Y que tengamos que estar diciendo que de eso no se habla wey, de eso no se habla En una democracia se habla de todo, de todo, le guste a quien le guste y a quien no le guste también Porque si no, vamos a seguir viendo al fútbol a lo pendejo, votando por el PRI a lo estúpido Y creyendo, ¿no? a los pinches Dios que te estén sacando dinero Y que además todavía la propia gente se habla de las antorchas wey, parece la Inquisición O sea, 800 años transcurrieron en la historia del mundo sin poder avanzar Porque había una idea sobre un amigo invisible, ¿no? que te iba a castigar Pero te ama wey, te ama, pero si tú no lo adoras, te chinga Es un Dios super hedonista, ¿no? crea para que lo adoren wey No es chido el Dios ese Entonces, yo les digo, mira, si se espantan, pues espántense wey Pero tenemos que hablar de todo, en este país tenemos que hablar de todo No puede haber vida democrática si no estamos debatiendo las ideas religiosas, filosóficas, políticas, económicas No puede haber democracia, eso les tiene que quedar muy claro Esto no es posible que nosotros nada más estemos diciendo, de este tema no, de este tema así Ah, chinga, pues que retrocedimos a 1940, o de que ha servido tanta gente que se ha muerto para liberar al país Es como si dijéramos, no, 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 ¿sabes qué? Vamos a hablar de los gays, pero que no sé qué hacen Ya, ya chole, mano, ya chole, eso es de los panistas Y nosotros ya estamos hasta la madre de los panistas Los panistas son la peor de las cepas que hay en la política Están del lado del gobierno, siempre votan con el PRI Además son mochos e hipócritas, doble moral No mames, si vamos a construir un país nuevo, un país libre Tenemos que hablar de todos los temas Y todos ponerlos a debate Y no andarnos echando ahí Echenles agua bendita a los del hijo del rayo, no, a ver si se deshacen o algo No nos van a salir ámpulas, wey O sea, neta, necesito que reaccionen en eso Los templos son propiedad federal Tienen unas concesiones estos, wey, es como si fueran franquicias, wey Y representan al Estado Vaticano Es una intervención directa de política extranjera en el país En todos lados Agarren ya la onda a todos los que se ponen como locos Y a todos los que saben que estamos diciendo cosas que es necesario debatir en este país Les decimos, súbanse al debate Vamos a debatir en todos lados En los cafés, en las casas, en las escuelas Que no quede un solo rincón del país sin que estemos debatiendo todas las ideas Que nos han venido anquilosando Que nos han venido sometiendo Que nos han venido domesticando y adiestrando Para seguir votando por los mismos idiotas Y para poder seguir sosteniendo a una élite que está más allá del país Y que ellos son los que están determinando el rumbo de los niños mexicanos y de nosotros Es injusto Así que el ateísmo es un tema del que se tiene que hablar Tenemos que debatir también sobre las religiones que no sean la católica Tenemos que debatir Imaginen ustedes Samuel Joaquín, el de la luz del mundo Toma las doncellas estas que se las va a purificar Y no sé qué La curia católica diciendo Que los niños estos que se los echan Pues es que los niños son provocadores de eso Ay chingado Que es peor un aborto que una violación Güey ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Y qué tiene en la cabeza la gente que los defiende? ¿Y qué tiene en la cabeza la gente Que cree que irse de rodillas a un lugar a dorar una imagen? ¿Es algo correcto? ¿Qué tiene en la cabeza? Que se tiene que humillar y someter a una idea que le dicen otros Para que bueno, quede siendo nada Yo creo que hay que pensar y hay que debatir de todo Y tener valor Y hacerlo como se debe Y que le guste a alguien, qué bueno Y si no le gusta, pues también Porque en este país O vamos a nacer como una nación libre O sencillamente vamos a seguir siendo La misma piltrafa ridícula A la cual nos ha orillado Una dictadura nefasta Con una élite extranjera Que está dominándonos Si México no es libre En esta decisión que viene Jamás será libre Necesitamos entenderlo